Siguiendo con la febre futbolera iniciada por las eliminatorias para el mundial de fútbol 2026, en esta ocasión, la popularidad del deporte rey viene del mundo del anime. Debido a su inmensa popularidad, algunos mangakas han decidido crear series cuyas historias celebran este deporte. Y por ello, les quiero hablar sobre los animes inspirados en este hermoso deporte del cual soy fanática. Antes de empezar, quiero pedirles dos cosas. La primera que sí pueden denle clic en el botón me gusta y la segunda en el clic de botón suscribirse, que es totalmente gratis. Eso me ayudaría un montón. Sin más que decir, comencemos. Conocido así en Latinoamérica, pero llamado también Capitán Tsubasa. Indudablemente, el mayor exponente del fútbol en la historia del anime. En este anime nos cuentan las aventuras del joven Tsubasa Osora, que en Latinoamérica es Oliver Atom. Y su equipo de fútbol de la escuela, mientras, enfrentan desafíos tanto en la cancha como fuera de ella. Oliver sueña en un futuro ganar la Copa Mundial de la FIFA con Japón. Anime del año 1983, que cuenta con una versión moderna del 2018. Aprovecho para aclarar que el meme de Oliver despertando sin piernas no es el final. Nunca ocurrió en el anime ni en el manga. Anime que nos cuenta la historia de un trío de amigos que buscará que su equipo se convierta en el mejor club de secundaria de todo Japón. En el pasado, estos tres amigos fueron conocidos por el gran trabajo que hicieron combinando sus habilidades. En esta ocasión, además, lograrán compartir escenario con Yoshiharu Kubo, a quien siempre han respetado y admirado. Anime del año 1993. Este anime gira en torno a Kiyosuke y su esfuerzo por competir y poder salir de la sombra de su hermano. A lo largo de su vida, Kiyosuke siempre fue comparado con su hermano Seizuke, por lo que decidió renunciar al fútbol. La vida de repente cambia para él cuando es confrontado por una chica que lo obliga a entrenar en su equipo de fútbol femenino de su escuela. La experiencia lo ayuda a redescubrir su pasión por el juego, por lo que decide unirse a un equipo de fútbol, lo que lo lleva a un nuevo camino. Junto con sus nuevos amigos, Rodrigo y Sakai, busca crecer como futbolista, pero también como persona. Anime del 2002. Creado por Yoichi Takahashi. Mismo creador de los supercampeones. El sueño de Kazamatsuri Show siempre ha sido convertirse en un jugador de fútbol profesional, pero tiene un problema, no es muy bueno en el juego. Fue aceptado en el prestigioso Mosashi Nomori Junior High, conocido por su equipo de fútbol de primer nivel, pero nunca fue capaz de ser más que un jugador de relevo. Después de transferirse a Sakura Jusui Junior High, finalmente puede jugar al fútbol, y con el apoyo de sus nuevos amigos y compañeros de equipo, su fuerte determinación y mucho trabajo duro, sus habilidades en el fútbol se desarrollan rápidamente, haciendo que Show esté cerca de lograr su sueño. Anime del 2002. Sigue el camino del carismático y talentoso capitán de East Tokyo Unite, Takeshi Tatsumi, quien termina repentinamente dejando el equipo luego de una carrera muy exitosa para unirse a un equipo amateur en Inglaterra. Esto provocó muchos problemas para el equipo, ya que su récord y la moral se desplomaron, y su nuevo capitán Murakoshi no puede continuar con el legado de Takeshi. Años después, Takeshi regresa a East Tokyo, pero esta vez para ayudar a entrenar a su equipo y regresarlo al lugar donde lo había dejado. Desafortunadamente, debido al pasado, el resentimiento de los fanáticos del club, Takeshi tiene mucho trabajo por delante. Con el tiempo en contra y los desafíos cada vez más grandes, Takeshi tiene que hacer que cada gol cuente para recuperar el respeto no solo de su escuadrón, sino también de los hinchas que alguna vez lo idolatraron. Anime del 2010. Anime que nos cuenta la historia de los hermanos Aizawa, Kageru y Suguru, y su largo recorrido profesional en el fútbol. Los hermanos Aizawa, junto a muchos de sus compañeros de la infancia, iniciarán una historia en que emprende un emocionante viaje de descubrimiento y crecimiento, en la que la aspiración final es alcanzar el torneo del campeonato del mundo. Anime del 2012. Después de que su equipo se disolvió, Otashou, que está en sexto de primaria, está decidido a encontrar nuevos miembros para volver a reunir a los Predators de Momoyama. A pesar de no ser muy bueno, ama el fútbol con todo su corazón. Algún día desea cumplir su sincero sueño de convertirse en un jugador profesional. Suena simple, ¿no? Pero es una joya escondida del género. Anime del 2012. Un encuentro casual con el ídolo de su escuela, Kazama Jin, obliga a Tsukamoto Tsukushi, nuestro protagonista, a jugar un partido de fútbol en un campo local. Y Tsukamoto descubre que le encanta el balompié. Su pasión lo lleva a probar para el equipo de fútbol de su escuela. A pesar de su falta de talento, la cual sin embargo suple con mucho trabajo duro y perseverancia, de alguna manera termina en la alineación inicial de su equipo. Anime del 2016. Se centra en un chico llamado Ashito Aoi, que es el jugador estrella de su equipo de secundaria. Pero un día pierde los estribos y termina siendo expulsado del equipo. Por suerte para él, conoce a un entrenador que ve potencial en él y lo invita a ir a Tokio para perfeccionar sus habilidades. Anime del 2022. Tras la eliminación de la selección de Japón en la Copa Mundial de Fútbol del 2018, la federación inicia un programa de entrenamiento para preparar a un equipo de estudiantes de preparatoria que participarán en el Mundial del 2022. El protagonista, Isagi Yoichi, un delantero que recibe una invitación para unirse a este programa después del intento fallido de su equipo de llegar a las nacionales, debido a que pasó el balón a su compañero, que falló el tiro, en lugar de marcar el mismo. El coordinador del entrenamiento, Ego Jinpachi, tiene la intención de acabar con la idea del Japón débil en fútbol, aplicando un nuevo régimen que consiste en aislar a 300 jóvenes delanteros en una institución parecida a una prisión llamado Blue Lock. Allí son sometidos a un riguroso entrenamiento con el objetivo de incrementar su individualismo y crear al mejor delantero del mundo. Estos jóvenes delanteros egoístas con sus peculiares habilidades futbolísticas nos atraparon. Y esta referencia Es una clara diferencia a los supercampeones. Me encantó. ¿Por qué no te sientas? ¿Acaso no estás cansado? Sí, lo estoy. Pero me siento más feliz jugando que descansando. Porque el balón es mi amigo. Anime sorpresa y popular del 2022. Se hizo más famosa en pleno Mundial Qatar 2022. Sin más, conmigo hasta la próxima. Cuídense mucho.